¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Roll Deezer, muy bien, y ahora que estamos aquí vamos a continuar y ahora toca la área 1.2 o 1.2 como sea, qué interesante, ¿no? De que existan subzonas o qué sé yo para seguir explorando en el mismo lugar. Sí, sí, esto ya lo sabía de que ya no tenemos las tres tuercas o los tres tornillos o lo que sea. Ahí está, vamos a derrotar estas cosas. Y bueno, aquí que por acá... ¡Oh! Era de suponerse, ¿no? Así que solo déjame cargar. Ahí está, ahora sí. Ok. Bueno, lastimosamente como no tenemos las demás tuercas o tornillos, como quieran decirles, no podemos avanzar a hacer mucho, ¿ok? Entonces nos tardaremos lo suyo para poder destruir estas cosas de estas paredes. Pero se puede, amigos, todo se puede en esta vida. Ahí está. Solo, bueno, no me dio nada. A ver, me imagino que por aquí sí hay de veraldos. ¡Ah! Que me atajo con los controles, pero no se preocupen. A ver, ese bloque amarillo me intriga, ¿sabes por qué es así? ¡Oh! Es burbujeante. ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¿Cómo así? ¡Qué raro! Ah, entendí, 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 entendí. O sea que... Vamos a hacer esto... ¡Ah, sí! Ahí está, amigos. Bueno, pues si no lo sabían, esto se parece mucho al final del episodio anterior, cuando abrimos las puertas esas para abrir... para salir. Eh... Utilizamos lo de la reversa para abrir la puerta, pues sí, se escuchará, pero en fin. Ahí está, ya tenemos nuestra segunda tuerca, o... ¡Ay, se me ha ido el nombre! Siempre se me va el nombre a la hora de grabar. Bueno, en esta ocasión, ¿no? Se me fue el nombre. Bueno, el punto es de que... Sí, no funciona así, tendría que cambiar... Ahí está. ¡Ahí sí! La cuestión es de que he visto algo, una especie de camino hacia el reto por ahí... ¡Ay, me caí! Bueno, trataré de volver a subir también... ¡Ay, joder! ¡Joder, que se me van los controles! No sé dominar eso todavía. Vamos a ver si hoy me sale... ¡Ah! ¡Un cofre! A ver, vamos... ¡No! ¡Méterle demasiado! ¡Qué idiota! Bueno... Ahora a ver si me sale de nuevo... ¡Listo! ¡Uff! ¿Y qué hemos obtenido? ¡Una piedra sonora! ¡Vaya! Bueno, Robinson, no sé si eso significa en español... Bueno, ya lo sabré cuando lo traduzco... Ahí está... Bueno, ahora sí, ahora podemos seguir con nuestro camino... Qué bueno, ¿no? De que podamos obtener coleccionables cuando estemos atravesando la mazmor, les puedo decir, o qué sé yo, cómo decir esto... Ahí está... Supongo yo que ese bloque estará para molestar, ¿ok? Así que es mejor destruirlo... Ahí está... ¡Ah! ¡Maldita sea! Bueno... Pero espero que ustedes puedan familiarizarse con la técnica esta que estamos empleando ahorita... Más que todo porque sí, pues... Bueno, a mí me costó dominarlo al principio, pero ahora creo que ya se me hizo un poco más fácil... Bueno, pero no tiene mucha... No requiere mucha gente, así que no se preocupen... A ver... ¡Oh, oh! ¡Jefe! ¡No! Pero si acabamos de empezar... ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡Diablo! Estaba... Sí, estaba perdido ahí... Así que ustedes se van... Ahí está... ¡Ajá! ¡Eh! Pero esto es que se le puede hacer más daño, pero... Mmm... Me parece que me atarde demasiado, como... ¡Ah! Como siempre... Aunque se puede... Ahora sí... Bien... Creo que me ha salido relativamente bien... Mmm... ¡No! Bueno... Ahora sí... Ya... Ya le agarré la mecánica a esto... Y sí, nos faltaba un golpe más... Cosa que no hubiese ocurrido si no hubiese fallado la primera... Bueno, sí, la primera... Pero, o sea, no sabían cómo era esto, ¿no? Ahora sí... Facilito, y ahora... Creo que esto es una especie de mini jefe... Porque sí, prácticamente acabamos de empezar el nivel... Y sería... Y lógico, ¿no? Ahora sí... Me he recuperado... Estamos al 100% de nuevo... A ver cuánto duro, ¿no? Jeje... Ahí está... Sí, esta especie de bloques morados... Todavía no vamos a poder acceder... Para no... Destruirlos, más que todos... ¡Ajá! Ya vi tu intención, ¿eh? ¡Maldito! Bueno... Por arriba será... A ver, hay un zócalo... Pero... Quiero explorar esta zona... Mientras... Voy por el zócalo... Me voy por el zócalo... Ahí está... Bueno, sigamos... Solo quiero explorar por esta zona... Porque veo dos caminos posibles... Mmm... Como a mí me gusta explorar un poco... Así que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver... ¡Bingo! A ver... A ver... Pero... Pero si eso ya lo sé hacer... Es más... Eso... Qué ilógico... Eso... Eso... Había una zona... En el nivel anterior... En la cual era exactamente lo mismo... Que tenía que poner el talar... En modo... Bueno... Hacia abajo... Para talarrar... Y abrir... Y despejar una zona de bloques... Y aquí me explican... Como que si no... Como que fuese la primera vez... ¡Bah! Fuck luggage... Bueno... Ya vi... Ya vi que era necesario venir por acá... Para poder mover ese zócalo... Ya que sí... Se veía como que no... Bueno... Pensaba yo de que tenía la... 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 Funcionalidad... Funcionabilidad... Desde que cuando yo... Introduciese mi talarro ahí... Desde que empezase a talarrar... Se moviera... Pero veía que... Estaba totalmente equivocado... Ahí está... Me gusta... Obtener estas cosas... Porque no sé qué será... Al final... No sé si son... Una especie de dinero... O... O qué... En este juego... Pero en fin... Para que podamos... Acceder a una nueva zona... Vamos a ello... Ahí está... Ahora sí... Bingo... Bien... Vida... Eh... Te quiero la vida... Ah... Bueno... No pasa nada... No pasa nada... Ahí está... Ahora está esta especie de imbécil ahí... Vaya... Esta... Esta sí... No sé si la puede lograr... Espero que sí... 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 Si se lo robó... Y... La... Bueno... Sabía que era... Que era la última tuerca... Pero no... Nooo... Joder... Como ustedes... Que estoy perdiendo... Saluda a los tontos... Eh... Sí... Por aquí... Ya no se puede acceder a nada... Ni modo... Ahora espera... Ahí está... Nooo... Maldito... Hoy sí me agarraste... Ya vas a ver... Ya vas a ver... Ja... Ahí tienes tu merecido... Agh... Nooo... Bueno... Me ha salido... Pero yo ya presenté a otro Epic Fail... Y justo como ahora... Sí... Qué imbécil... Nooo... Que él estaba dando otra cosa... Rar... He perdido... Salud... Como no tienes idea... Joder amigo... Bueno... Sigamos entonces... Bueno... Qué quieres que te diga, no? Vaya... Y esta zona... Qué raro que no me haya interrumpido para explicarme cómo derrotar a estos enemigos... Porque prácticamente aquí fue de suerte que lo hice... O bueno... Lo supuse... Fue mi instinto... A ver... Ustedes... Vaya... Hay dos zonas por las cuales ir... Otra vez... Y me parece que... No sé... Bueno... Voy a explorar esta primero... A ver qué hay por acá... Me imagino que no es el camino... Por el cual me debo de ir... Pero... Qué quieres que te diga... Me gusta explorar... Como dije... No dejarme muchas cosas... Bueno... Por el momento sí... Me estoy dejando cosas... Bueno... Me estoy dejando... Caminos por la cuestión de los bloques... Y este plateado... Vaya... O sea... Que no solamente será una mejora en el juego... La que podemos tener... Para destruir los bloques morados... Ahora también hay plateados... ¿Cómo te quedas? A ver... Otra de esta zona... Espera... Vaya... No puedo traerlo... Estoy viendo una... Sí... Estoy viendo una dificultad con respecto a esto... Y es de que... A menos de que no... De que terminen de utilizar el talarro... No puedes girar... Hacia el lado opuesto... ¿No? Para... O sea... No lo puedes hacer mientras... Estés ejecutando lo del talarro... O sea... Sí... Algo extraño... Pero... No se puede en el juego... Pero que... Bueno... Oh... ¿Otro jefe? No... No creo... Oh... Oh... Parece que sí... ¿Pero esto qué será? ¿El jefe? O un... Otro mini jefe... Bueno... Lo que sea... Pongámonos atención... Espera... Oh... No... Dos contra uno... Esto es injusto... Ah... Qué mal lo hice... Oh... Ya vi la intención de estos tipos... Ah... Lo gracioso de que... Sí... Me choco contra la cosa esta del tanque... Como tiene una puga... Pues... Eso me hace daño... No... Sabía que no tenía que hacer eso... Vaya... Dios... Qué mal estoy haciendo... Bueno... Me imagino que ustedes lo van a hacer mejor... Ya... Joder amigo... Bien... Ya nos deshicimos de uno... Eso sí es bueno... Y este... Sí... Se ha enojado... Se ha puesto furioso... Porque hemos derrotado a su amigo primero... Uy... ¿Y esto? Joder... No puedo creerlo... Ah... Ahora sí... Mis oportunidades de manchar... Claro que con las tuercas... Bueno... Con las tres tuercas... Esto sería pan cogido... ¿No? Haríamos un daño... Que te quedas... Ahí está... Vale... Las cosas se están poniendo un poco difíciles... Oh... Por fin... La última tuerca... Ah no... Era salud... Pero vamos... Que me viene bien... Para toda la... Que he perdido... Con ese mini jefe... Hmm... Suponen yo que así será... ¿No? Sí... Oh... Sí... Hoy sí... Por fin... Es que me confundo... Con el de la... Con el de la... De salud... Ahí está... ¡Bien! Y me gusta que la música cambia... No sé por qué... Oh vaya... Ah... Sí... Es que primero que... Joder... Que como esto... Como salta... Pues se me hace difícil... Y ahora sí... Supongo que aquí... Utilizando las tres... Tres cambios... Sí... Las tres velocidades... Se puede decir... Ok... Ahí está... Bingo... Me salió bien... Bye... Ahí está... No... ¿Qué ha pasado? Pero si iba todo a potencia... Ah... Ya vi... Ya vi... Ya vi... Ya vi... Ya vi... Esos tipos tienen electricidad... Y pues... Eso fue lo que pasó anteriormente... Claro está... ¿No? Uy... No... Siempre salí perjudicado... ¿No? Como siempre... Yo... Estoy menos de la mitad... ¡Salud! Y este nivel no termina... Este es el problema... Es lo que me preocupa... Oh... Ya decía yo... A ver... Cómo me... Cómo es... Oh... Ya vi... Ya veo... Ya veo... A ver cómo me quita esos tipos... Bueno... Creo que... Tengo que decir... Eh... Pero que me he quedado trabado... Espera... Ahí está... Ahí está... Uff... No más que le hice... Oh... Sí... Salud... Saludcita... Que me viene... Vamos... Que me viene bien... Bastante bien... Ay... Amigo... Bueno... Vámonos... Como siempre... Tenía que cagarla... A ver... Esto... Esto sí pinta mal... Porque no sé cómo poder acceder... Desde acá... Claro está... Hmm... Oh... Sí... Me imagino... Sí... Era de suponerse... ¿No? Perdón... Es que pensaba que... Sí... Ya no se puede acceder desde arriba... Bueno... Olviden... El punto es de que ya estamos acá... Y me caigo... Jajajaja... Ay... Mi Dios... Pero... Qué mejor que me dé risa, ¿no? Ahí está... Es que... Soy todo apresurado... Y ahora sí... Bueno... Por los... De esos bloques... No está mal... A ver... Otra vez... Ahora sí voy a tener cuidado... Porque este es de los que tienen electricidad... Ahí está... He sido más listo que tú esta vez... Ja... Me pregunto si se puede... Si nos podemos caer... Ah... Maldito... Bueno... Qué más da... No me voy a estar ahí entreteniendo por gusto contigo... Ok... Esto está para nunca acabar... Je... Por lo que veo... Pero no lo voy a dejar a medias, amigos... Ah... No lo haré, amigos... Terminaremos este nivel diabólico... Ahí está... Dios... Este mundo estaba... Estaba difícil... Bueno... Ja... Te quedo ahí trabado... Ja... Ja... Bien... Mi venganza... Bueno... Ha funcionado... Ahora... Paso de largo... Sí... Que no me quiero entretener más de la cuenta... Porque ya llevo bastante tiempo, ¿no? Uy... Y no he terminado eso... Oh, oh, oh... Sí... Uff... Dios... Se me quedaba con... Con poca vida... A ver... Esto supongo yo que va a ser un poco... Uy... Sí, no me salió... A ver si me sale la segunda... Bien... Vaya... Me ha salido... Un poco de suelta a mi favor... No me quejo... Ja... ¿Quién lo diría, no? Ahí está... A ver si a ustedes les sale también a la... A la segunda... O a la primera... Bueno... Ustedes me dirán en los comentarios... Los que estén jugando este juego... O ya lo hicieron, ¿no? Eso sí... No me pasen y no me hagan spoiler... Oh, oh... ¿El diamante? No creo... Este sea... Ah... Sí... Sabía que no iba a ser tan fácil... Oh no, amigos... O sea que este es el malo malote... Jeje... Que podía decir... Es el megaboss... El megajefe... Bye... Ajá... Exacto... Un villano dice... Un villano dice... Jeje... Y... Por supuesto se lo lleva... Este... Es que no iba a ser tan fácil eso, ¿no? No... Y se... Y se larga... Qué más queremos... Bueno... Hemos tenido el primer contacto, amigos... Contra el... 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 Megajefe de este juego... Fique animado, vámonos... La verdad es que... Sí... Se me hacía raro de que... Que fuese así tan fácil, ¿no? O sea... Ver el... El diamante rojo que... Que robaron... Que es nuestro... Objetivo, prácticamente... Y de que lo íbamos a obtener tan fácil, ¿no? Es... Era... Era... Era demasiado... Obvio que no iba a ser tan fácil... Y se puede que estamos en el primer mundo todavía... En la primera zona... Vale... Esto continúa... Esto me está preocupando... Porque... Ya van... Como 20 minutos... Prácticamente... Casi... Y yo no he terminado esto... Y no sé hasta cuándo lo voy... Hasta qué momento lo voy a dejar... Bueno... Prácticamente yo tengo la intención de... De... Determinar las zonas... O sea... En un video... No quedarme a media... Oh oh... Jefe... Y esto... Espera... Vamos a pelear contra el... Contra el Mega Jefe... Vaya... Pero no toqué... Podemos obtener... Uy... Y esto... Dios... Esto no pinta nada bueno... A ver... Que nos dicen... Sí... Sí... Obviamente no... Que es lo que más se nota... Ah... O sea que... Podemos contrarrestar... Contra nuestro propio talarro... Pero... Uy... A ver si me sale... Ahí está... Bah... Le hemos quitado... Buen daño... ¡Dios! Esperemos... Esperemos que seamos así... Y lo hagamos bien... Bueno... No toqué solo sea... Uy... Hoy se me dio a mí... Creo que no lo hice muy bien... Es lo que estoy viendo... A ver... A ver... Bien... O sea... Lo importante es no... Uy... Y esto... Bueno... Explotó ahí... Yo pensaba que iba a venir a por mí... Pero... Ah... Diablos... No pude conseguirlo... Bueno... Sé que esto a alguno más de alguno... Ya se lo pasará sin daño... Lo más esperto... Pero como es mi primera vez... Les digo... Uy... Qué mal estoy haciendo... Ahí está... Vamos... 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 Uy... Más o menos... Más o menos... Más... Más... Menos que más... Claro está... Ay... Qué bruto... Hubiera esperado... Pensé que iba a pasar... Pero ya vi... Ya vi... La intención de estas cosas... Que prácticamente... Para... Jorabarnos más de la cuenta... Ahí está... Y ahora... Ay... Carajo... Que nos apuran... Ahora... A ver... Me he querido adelantar... Y me ha salido... Perfecto... Bien... Qué fácil... Pero supongo yo que... No solamente será esto, ¿no? No veo que tenga intenciones de irse así nomás... Sí... Esto va para más... No... ¡Oh, oh! Oh, bueno... Y ahora... A ver... Uy... Sí... Era de imaginarse... Que eso tenemos que hacer... Por eso abrir la boca... Baila, el daño que hemos quitado Bueno, sí, no lo hice muy bien Ahora espera de quebrar la boca otra vez Y no me ataque Bien, 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 bien Va, creo que esta me costó menos que la anterior Y ahora sí, amigos, la hemos derrotado Y esto Va Dios Me explotó esa cosa y seguimos vivos No sé por qué Va Y no me va a dar el diamante ¿O sí? Sí, era el esperanza, ¿no? Maldito O maldita, lo que sea Y por fin, amigos Hemos terminado esta grandiosa zona Uf, que ha estado larguísima Además no podía Bueno, yo también me Me he entascado Me he atascado, perdón Ahí en algunas partes Pero nada rave Nada del otro mundo Ahora sí, amigos A ver Supongo que Ya seguimos con las estuercas, ¿no? Ahora sí, yo creo que podemos acelerar más cosas para comprar mejoras, supongo yo Ahora sí, yo creo que podemos acelerar más cosas para comprar mejoras, supongo yo Oh, podemos comprar tanques de energía Genial Not bad Y si quiero guardar, sí Por fin Ya, amigos Ha sido un buen episodio Espero que les haya gustado Y nos estaremos bien en la próxima Un saludo Y chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.